Es un icono del casco viejo y hasta un reclamo turístico que durante casi 70 años ha subido y bajado a muchos bilbaínos. Es como las escaleras del Cristo, para mí es una bendición. Parece un edificio muy lindo. ¿Veis a subir? ¿Os ha llamado la atención? Sí, sí, vamos a subir. Me da pena que lo quiten porque he crecido en Begoña y es por razones casi sentimentales. Me he pasado enorme, tantos años aquí. Claro, te da pena porque yo he conocido esto toda la vida. Pero podría cerrar definitivamente sus puertas en febrero del próximo año. La empresa que explota el servicio del ascensor de Begoña ha pedido al gobierno vasco que dé por caducada la concesión. Venimos hablando ahora mismo de ello y creo que es mal porque quitan a todo el pueblo, a todo el barrio este de aquí. Muy mal. Esto tiene que estar abierto siempre. La empresa asegura que ha dejado de ser rentable porque desde 2008 ha perdido más de un 20% de clientes, llegando a los 388.000 viajeros del año pasado. Aunque para muchos de estos usuarios lo que sí deberían hacer es modernizarlo. Todo lo que sea mejoras me parece bien, pero quitar no. A mí me parece fatal. Lo que sí tienen que hacer es modernizarlo, pero cerrarlo desde luego que no. Está un poquito solito, un poco oscuro. Viendo y luego cómo está quedando, este ascensor no pega como está hoy en día. Y otra de las causas de este declive se encuentra a 200 metros. Es el ascensor del metro que lleva 17 años enlazando el casco viejo con el barrio de la Cruz. El viaje es gratuito para quienes ya viajaban en el suburbano, pero para el resto cuesta 80 céntimos, casi el doble que el de Begoña. Por el metro. Porque está más cerca. Te deja casi en las escaleras. Ahora con el ascensor del metro ya lo tenemos otro. Para ver si aún pueden arreglar sus cuentas, la empresa también ha solicitado subir el coste del viaje. Si no suben mucho, pues subiríamos igual, oye. Un poquito, tampoco no es pasarse mucho. Pagar un poco más para que se mantenga, pues igual sí. A ver si tenemos suerte y entre todos apoyamos un poco para que no lo quiten. Que toque apurar o no los últimos billetes, o al menos los últimos a este precio, depende ahora del gobierno vasco.